Tras la sorpresiva renuncia del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, en entrevista vía telefónica, Flavio Sosa Villavicencio, quien ostentó como líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca durante el Movimiento Magisterial del 2006, comentó que desde un principio, el extitular de la PGR demostró que no contaba con la capacidad para ejercer el cargo. Yo creo que desde el principio de su función como procurador ha quedado demostrado que el señor no ha podido cumplir con su responsabilidad a cabalidad. Al contrario, tiene una gran responsabilidad en la desaparición de los jóvenes de Oaxinapa. Yo creo que se le debe investigar al respecto. Era normal que lo hubieran removido desde hace mucho tiempo. O sea, no es ninguna sorpresa. Creo yo que el señor no debiera estar al frente de esa responsabilidad. Sosa Villavicencio señaló que Jesús Murillo actuó con negligencia tras no haber agotado las averiguaciones pertinentes con respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Yo creo que ojalá sea para mí, para que ese señor pueda ir a la cárcel por su responsabilidad. La responsabilidad se le pinta en la responsabilidad administrativa o que tenga quien le resulte de su negligencia criminal al máscara tiempo cuando sabía que el municipio, el municipio de ese ayuntamiento estaba ligado a la licencia orgánica. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.